Y para los macarrones rellenos de amapola y limón, en una olla colocamos el jugo de limón y la mantequilla. Incorporamos la ralladura de limón y revolvemos. Aparte, revolvemos el huevo con el azúcar y la fécula de maíz. Mezclamos bien e incorporamos la mezcla de limón poco a poco, revolviendo constantemente. Pasamos de nuevo a la olla y revolvemos constantemente hasta que hierva. Pasamos a un tazón, tapamos con papel plástico, tocando la superficie de la mezcla y llevamos al refrigerador para que tome consistencia. Antes de utilizarlo, lo mezclamos con las semillas de amapola. Para las galletas ya tenemos cernidas el azúcar y el polvo de almendra. Le agregamos el poquito de clara cruda. También batimos las claras de huevo. Le agregamos el azúcar en forma de lluvia y batimos bien hasta formar punto de nieve. Incorporamos el colorante y mezclamos en movimiento envolvente. Incorporamos las claras a los ingredientes secos en movimiento envolvente y en tres adiciones. Para formarlas, repetimos el mismo proceso que con los macajón de chocolate. Llevamos al horno a 300 grados Fahrenheit por 8 a 10 minutos. Dejamos que enfríen. Rellenamos con la crema de limón y ahora sí disfrutemos de estas deliciosas galletitas francesas. ¡Gracias! ¡Gracias!